En este programa, Unidos por Tamaulipas, nos unimos sociedad, gobierno, los gobiernos municipales con el único propósito de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en todas estas ciudades, en colonias que por diferentes motivos no habían sido atendidas y que ahora uniendo esfuerzos, capacidades, talentos y recursos estamos mejorando las áreas, rescate de espacios públicos, limpieza en general, pinta, inclusive estamos pintando viviendas y algo muy significativo especialmente para esta área, al cual le agradezco y reconozco al ayuntamiento es que se estarán colocando más de 130 lámparas para poder iluminar toda esta zona. Gracias alcalde. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.